Con amor para ti, ya lo sabes, Israel Rosales Me preguntaba esta mañana a dónde fuiste Después de aquella equivocada decisión Si estarás hoy como yo, caído y triste Por no saber interpretar al corazón He hecho tarde y no quiero ir a casa Tampoco quiero a mis amigos encontrar Y si no pueden entender lo que me pasa Solo contigo y tu recuerdo quiero estar Ya nada es igual, todo se murió El sabor a sal mi boca probó Hoy sé que una esperanza vale más de lo que imaginé ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté Cuando descubrí Amargo el café No sé comenzar de nuevo Sin ti no puedo, no sé Ya nada es igual, todo se murió El sabor a sal mi boca probó Hoy sé que una esperanza Vale más de lo que imaginé Vale más de lo que imaginé 你說 de ocho Ahora menos de lo que quieras Sin ti no puedo, no sé